¡Suscríbete! 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 ¡Jabino, te queremos ver en la calle! ¡Queremos que regrese! ¡Justicia! 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 ¿Aún no has emplacado tu auto o moto? Tenemos una gran noticia para ti. Emplaca tu auto por solo $2,403 pesos o tu moto por solo $1,265 pesos. Este pago ya incluye tus placas nuevas y tu derecho de control vehicular 2023. Acude a la oficina de hacienda más cercana y realiza el trámite. Tienes hasta el 31 de diciembre de este año. Para más información, visita la página ovh.gov.mx. Recuerda que este beneficio es para la seguridad de todas y todos. Gobierno del Estado